Música Hola amigos de AppleDroid, el día de hoy lo que vamos a hacer es un unboxing de un iPod Touch de cuarta generación Bueno, para comenzar vamos a ver un poquito lo que podemos encontrar en la... Como podemos ver la caja a diferencia del iPhone es totalmente plástica como pueden darse cuenta Bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver un poquito que es lo que se encuentra dentro de la caja Entonces vamos a sacar este plástico protector de aquí Ahí está, y entonces vamos a proceder a abrirlo Aquí tenemos entonces el iPod Touch que se saca, bueno ahí de esta manera Ahí podemos verlo Y vamos a dejarlo a un lado un poco para ver básicamente que encontramos dentro de la caja Bueno, los típicos manuales, stickers de Apple y ese tipo de cosas que uno normalmente, como pueden ver Encontramos en los equipos de Apple También encontramos, como pueden ver, el cable USB El cual utilizamos para sincronizar la información que tenemos en nuestros computadores hacia el iPod Y también para cargarlo, ya que este no trae un cargador como lo hace por ejemplo el iPhone Que si viene con un cargador En este caso la única forma de cargarlo es mediante los... Mediante el cable que trae al computador Si lo queremos cargar de manera directa en nuestros PCs Ahí necesitamos, en ese caso, necesitamos obviamente comprar el adaptador de corriente Bueno, y como pueden ver, los típicos audífonos también son los que incluye Bueno, entonces vamos a volver al iPod Como ustedes pueden verlo ahí Atrás tiene una... Esto hay que tirarlo Y de esa manera entonces nosotros podemos sacar el iPhone de manera... Perdón, tenemos que tirarlo Y de esa forma nosotros podemos sacar en este caso el iPod Bueno, ahí ya lo tenemos Como pueden ver, definitivamente es un magneto para las rayas Es muy fácil que se queden marcadas las rayas en nuestro equipo Vamos a sacar esto Voy a cerrar esto un poco por acá Ahí está Y entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos el iPod Touch Bueno, como se pueden dar cuenta, definitivamente es muy muy delgado Muchísimo más delgado que en el caso del iPhone Y si lo encendemos Bueno, como pueden ver, ahí ya está partiendo por primera vez En la parte de atrás, como podemos ver, es la típica... La manzana de Apple con iPod Y podemos ver en la parte de ahí, arriba, que posee una cámara Podemos grabar video en alta definición Pero eso sí, las fotografías solamente están limitadas a 960 por 540 megapíxeles Por lo que es una cámara más o menos de 1.3 megapíxeles Pero eso sí, graba video en alta definición y la calidad es, la verdad, bastante buena Bueno, ahí nos dice que debemos sincronizarnos con iTunes Como pueden ver, también tiene la cámara frontal La cámara frontal es la que se utiliza para las llamadas de FaceTime Y la cámara trasera también se puede usar para las llamadas de FaceTime Y además puede usarse para, como dije anteriormente, sacar fotografías Y también para grabar video en alta definición Como pueden ver, la pantalla tiene... es Retina Display Tiene la misma resolución que el iPhone En cuanto a hardware, es exactamente lo mismo Con la única diferencia que tiene un poco menos de RAM Que en el caso del iPhone tiene 512 Y este tiene 256 Pero debido a que no tiene que estar utilizando siempre la banda celular Y todo ese tipo de cosas que el iPhone tiene El rendimiento en realidad es exactamente el mismo Es por eso que definitivamente es un equipo bastante bueno Principalmente en el próximo análisis Voy a hacer un review más completo Para analizar un poco cómo funciona este equipo Y en otro video voy a hacer una comparación O quizás dentro del mismo video Va a depender de qué tan largo sea el próximo video En el cual les voy a decir si Cuál es mejor opción Si comprarse, por ejemplo, un iPod Touch De cuarta generación Y tener un celular básico O comprarse un celular con Android de gama baja Porque con las dos opciones Uno gastaría aproximadamente la misma cantidad de dinero Bueno, aquí ya tenemos nuestro iPod funcionando Ya hicimos una primera sincronización Y como pueden ver Responde bastante rápido La verdad es que funciona De acuerdo a una primera vista A la misma velocidad como se desempeña el iPhone Entonces nos vemos en un próximo capítulo Recuerden visitarnos en www.appledroide.com En YouTube, en AppleDroide En Facebook, AppleDroideChile Y en Twitter, recuerden seguirnos en ArrobaOligag Nos vemos entonces en un próximo capítulo ¡Adiós!